Vamos a ver a Cruz, un juez ha dictado el auto de formal prisión en contra de otro de los llamados porquis, Diego Cruz Alonso, quien estaba escondido en España y quien fue extraditado de España a nuestro país, acusado por abuso sexual y pederastia en agravio de una menor de edad durante el año 2015. En tanto, a Enrique Capitain se le ha negado el amparo que le permitiría enfrentar el proceso en libertad. Es por ello que va a continuar recluido ahora con Diego Cruz Alonso en el penal de la toma en Amatlán de los Reyes, allá en Veracruz.